¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos otro día más a mi canal. En el día de hoy os vengo a hablar de las tendencias para primavera-verano 2016. Es un vídeo que se me ha pedido varias veces en los comentarios que me dejáis en los vídeos, que sabéis que siempre los leo e intento responderlos todos. Si os gusta, hacedmelo saber en los comentarios, dadle thumbs up al vídeo para que lo sepa. Y si sale bien, pues cada principio de temporada, cada cambio de temporada, puedo hacer uno de estos para que estéis al tanto de nuevas tendencias, productos que os voy a aconsejar para poder llevar a cabo estas tendencias. Así que espero que os guste y vamos a empezar ya, sin más dilación. Y os voy a decir que los colores del año según Pantone son el Rose Quartz y el azul Serenity. Ambos son como tonos muy claritos, tonos que son muy livianos, uno es más rosado y otro es más azul. Y muchas de las tendencias que hemos visto en pasarelas se basan también en torno a ellos, no todas por supuesto y para todos los gustos. Así que voy a empezaros a hablar de la primera de ellas y esta se trata de una tendencia de piel jugosa. Os dejaré por aquí una imagen de uno de los desfiles de Dior donde podéis ver lo que os voy a explicar a continuación. Esta tendencia se basa en una piel dewy o glowy o resplandeciente, brillante. Es una piel que está muy 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 bien trabajada, los ojos y los labios son bastante nudes o pasan bastante desapercibidos, con lo que la piel es lo que se va a llevar todo el centro de atención, por lo que tiene que estar lo más perfecta posible. Para conseguir esto os aconsejo una base que sea ligera, que tenga un acabado jugoso o natural. Una de mis favoritas es sin duda la de Make Up For Ever, esta es la Face & Body o la Face & Body de MAC, ambas son muy similares, yo sí tengo que escoger, prefiero quedarme con la de Make Up For Ever. Me gusta más su acabado, aunque su olor no me acaba de convencer. Pero las dos tienen una cobertura que es bastante liviana y tiene un acabado que es jugoso. Entonces si tienes la piel seca esto te va a encantar, vas a tener que sellar muy poco con polvo y aún así son resistentes al agua, al sudor, cuesta muchísimo que transfieran, así que estas bases me encantan. Recordad que para esta tendencia el conjunto de la cara se ha de ver sí trabajado, pero que no se vea... como que has puesto demasiado énfasis, se tiene que ver como effortless. Y para eso es mejor utilizar una base tipo esto, que sean ligeras, que no den mucha cobertura y que su acabado sea jugoso. Recordad que para acabar de cubrir imperfecciones, tanto de ojeras como granitos, marcas de zonas más rosáceas o más... Ese es el trabajo del corrector, no de la base. No me cansaré de repetirlo. Entonces para esto podéis utilizar dos tipos de correctores. Podéis utilizar un corrector tipo el Nuts Ready & Creamy Concealer, que tiene propiedades un poquito más reflectantes para la zona de la ojera. Y luego utilizar un corrector que sea más denso, como más en crema, como los Studio Fix de MAC o la paleta de camuflaje de Beca Forever. Y acabar de cubrir, pues esto, granitos, marquitas y demás. Entonces, piel perfeccionada, esto es súper importante, pero que no se vea recargada. La clave también para que no se vea recargada es utilizar el mínimo polvo posible. Entonces utilizaremos polvo simplemente para sellar un poquito la zona de la ojera para que no se mueva el corrector. Y cualquier tipo de imperfección que hayamos cubierto con el corrector más denso o más todoterreno, para que no se mueva durante el día. Pero el resto de la piel, si podemos, si nuestro tono de piel nos lo permite, sin polvo. Que se vea un acabado piel y jugoso. En el caso de que tengamos que utilizar polvo, Mac Fix Plus o similares. Este es sin duda mi preferido para acabar de darle a la piel ese acabado jugoso y a la vez fijar un poco el maquillaje. Esto lo que va a hacer es integrar cualquier tipo de polvo que hayamos puesto anteriormente en la piel y dejarla estupenda. Para que la piel se vea luminosa y jugosa, se pueden utilizar productos como estos. El primero es la base de NYX Pornche Glow Illuminating Primer, que es esta de aquí. Y la habréis visto en el tutorial de la semana pasada para un look glamuroso de día. La utilizo y la verdad es que es muy muy similar a la Stroke Cream de Mac, así que si tenéis esa, pues ya la tenéis solucionado. O el Wonder Glow, por ejemplo, de Charlotte Tilbury. Este es un primer que también se puede utilizar como iluminador líquido, pero es muy muy sutil. Y aporta un look de frescura, como de un poco de brillo, pero no es metalizado. Si queremos resaltar bien la piel sin tener que recurrir al contorneado, que es una tendencia también que empezó el año pasado y continúa este, que es el Stroke Cream, podemos utilizar iluminadores líquidos como estos de NYX. Yo tengo dos. Uno es Sunbeam, que tiene un punto más rosado, y Gleam, que tiene un punto más bronceado. Bueno, podemos aplicar estos en las partes más altas del rostro, entonces, en la parte más alta de los pómulos, en el tabique de la nariz, en el arco de cupido, un poquito la barbilla, porque tiene la frente si no tienes la piel grasa. Y estos van a aportarte ese toque de frescura y de dimensión al rostro sin tener que recurrir a contornearlo. Y para recurrir a este toque como jugoso y de buen aspecto, lo mejor es utilizar coloretes que estén en un punto rosa, que recuerden al Rose Quartz de la colección de Pantone. Y para ello podemos utilizar estos BB Blast Lacquer de Makeup Revolution, el tono que más me gusta para esto es Rush, y es un tono que es un rosa que es como muy clarito, tiene como un tono pastel chicle. Y puede parecer que queda un poco extraño así puesto en la mano, pero en el rostro da una vitalidad, da un despertar a la piel que es precioso. Si no, también podemos recurrir a coloretes en polvo, que yo prefiero para este tipo de tendencia como más de piel liviana, perfeccionada, natural. Prefiero productos más en crema que en polvo, pero también podemos recurrir a cualquier tipo de colorete en polvo, tipo el Bella Rose de Milani. Es este de aquí, es un rosa que es bastante natural. Para el labio podemos utilizar algo tipo el MAC Angel, que es un tono que es siguiendo la misma línea monocromática de rosas. Y este es un tono que aporta además un ligero brillo, porque es como satinado. Siguiendo con el otro color del año por Pantone, es el azul, y ellos lo califican como Serenity, como un tono específico de azul. En Chanel lo hemos visto tipo antifaz, que os dejaré por aquí la imagen. Esto es muy difícil de traducir a una pasarela, y ahora os voy a explicar cómo podemos adaptarlo y demás. Y luego por otro lado un Dianne von Furstenberg. Es muy difícil de pronunciar a esta señora. Os dejaré por aquí la imagen también. Este tiene un punto más llevable y también tiene un punto más metálico. En Chanel era un poco más mate. En cualquier caso, para llevar esta tendencia de la pasarela a la calle, podemos aplicar estos tonos azules en el párpado móvil, de modo que damos luz a la mirada y lo hacemos de una manera que es menos convencional. Alijéramos, pero que ahora sí se ve fresco y se ve favorecedor. Ahora esto os quiero enseñar un par de sombras que tengo de MAC. Esta es Electric Heal, que parece la verdad súper, súper llamativa y pigmentada, pero una vez lo coges la pigmentación no es tan tan fuerte como se ve aquí, entonces queda un poquito más difuminado. Y por otro lado tenemos Aquarisiac, que es esta de aquí y tiene un punto de más brillo porque esta de aquí es mate y vamos a conseguir más o menos, bueno, ¿no? Esa sensación de frescura. Podemos aplicar, por ejemplo, si tenemos algo así en el párpado móvil y esta en el lagrimal para iluminar y quedan súper, súper bonitas. Ahora sí no se ve hortera ni antiguo, entonces hay que saber combinar y jugarlo en conjunto para que todo se vea moderno y actual. Si queremos jugar con algo un poquito más metalizado os voy a enseñar Blue Jeans, esta es de NYX, es de las Prismatic a Prismatic Eyeshadows. Y ahora os voy a enseñar swatches de las tres para que veáis un poquito la diferencia. Aquí tenemos Electric Heal, Aquarisia, que estas son las de MAC y esta es la de Blue Jeans de NYX. Cualquiera de estas tres vais a conseguir ese resultado en función también de vuestro tipo de piel, quizá las más claritas os tiráis más a las sombras de MAC, a estas dos de aquí. Y si tenéis una tonalidad más media, más oscura, podéis tirar para este tipo de sombras de aquí y os vais a conseguir este resultado fresco y a la vez es como que recuerda un poco al verano o al buen tiempo que viene ya. Y por otro lado, si no queremos utilizarlo en sombra, pues porque no estamos acostumbrados a llevar sombras, para el día a día quizás un palo. Sigue en tendencia el Graphic Liner o el Eyeliner este que es como muy gráfico, muy negro, muy exagerado. Podemos adaptar esta tendencia y en vez de tirar a un Eyeliner negro, tirar a un Eyeliner azul. Con esto podemos conseguir, pues dos pájaros de un tiro, ¿no? Estás haciendo dos tendencias en una, queda súper súper chulo y además se sale un poquito fuera del convencionalismo del Eyeliner negro. Bueno, para esta tendencia, si queréis llevarla al punto clásico, podemos utilizar algo como el Black Track de MAC, que es un Eyeliner en gel negro, o el de Inglot, que es el número 77. Ambos más o menos consiguen el mismo resultado. Este es más fácil de difuminar y el otro, por otro lado, es más difícil de difuminar, pero es más negro todavía, es como muy intenso. Podemos también recurrir a algo como el Super Slim Liner de L'Oreal, que este es en formato lápiz. Y esto, para las que estéis acostumbradas a Eyeliner líquidos, os va a gustar más, porque no tiene un acabado tan mate como un Eyeliner en gel. Y si queremos salirnos completamente fuera de los convencionalismos, podemos coger esta tendencia del Graphic Liner y en vez de hacerlo negro o azul, que sería como más llevable, más tal. Y si somos muy atrevidas, podemos jugar con el otro color del Pantone de 2016, que es el Rose Quartz, y utilizar un Eyeliner líquido, como estos de NYX, que son los Vivid Brights. Y este es el tono Vivid Petal y es un rosa precioso. Como os digo, es bastante menos convencional, pero la verdad es que el resultado, mirad este color, es súper bonito. La siguiente tendencia son los metálicos. Os voy a dejar por aquí dos formas completamente diferentes, muy 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 diferentes de llevarlo. Por aquí tenemos la Maison Marie, soy fatal de pronunciar en francés, así que excuse me. Pero aquí vemos un tipo de Eyeliner, miradas muy aladas, hacia afuera muy extendidas, que dan mucha longitud al ojo. Y por otro lado tenemos a Prada, con Pat McGrath como Makeup Artist. Y ella lo hizo como en clave oro de 28 filates en los labios y se ve espectacular. Ambas pueden parecer que son muy difíciles de trasladar a la vida cotidiana, pero os voy a explicar un poquito cómo podemos conseguirlo. Evidentemente la más fácil de trasladar a la calle es llevar los ojos metalizados, más que los labios metalizados. Entonces para los ojos podemos tirar de sombras en crema tipo las de Maybelline, que son las color Tattoo 24 Hour. Y os voy a enseñar tres ejemplos. Esta sería la forma más rápida y más sencilla de conseguirlo. Y podemos aplicarlos en el párpado móvil, podemos aplicarlos tipo Eyeliner, podemos aplicarlos en la línea inferior de pestañas para dar ese toque. No hace falta que todo el ojo sea metalizado, simplemente con que tenga un punto ya estaremos integrando esta tendencia en nuestra rutina para esta primavera. Y aquí os dejo tres tonos, voy a acercarlo un poquito para que podáis verlos. Aquí tenemos un dorado, aquí tenemos un cobre y este es un rosa como con destello dorado. Estos tres la verdad es que mirad qué brillo tienen, son súper metálicos, son muy bonitos, además salen bastante bien de precio. La dorada es la 05 Chernal Gold, la que es más bronceada es 35 On & On Bronze y por último tenemos 65 Bingo. Podemos también conseguir este tipo de efecto metalizado sin tener que recurrir a las sombras en crema si es que preferimos en polvo. Y os voy a enseñar tres ejemplos. La primera que vemos es de Colourpop y esta se llama On The Rocks, la siguiente es de las Prismatic Eyeshadow de NYX y tenemos Smoke & Mirrors y debajo Punk Heart. Y como veréis se pueden llevar cualquier tipo de tono que veáis que os favorece o que os gusta más en su versión metalizada y estaréis, bueno, en tendencia. Así que otra opción también es llevarlo con algo que es más gore, esto quizá es más para editorial o demás. Pero tenemos dos polvos metalizados, estos son de Make Up For Ever, son estos de aquí y de hecho contienen parte de metal, entonces tenemos que tener mucho cuidado aplicándolos. Tenemos aquí el dorado y en su versión plata y estos, no los voy a abrir porque es el mayor desastre del mundo porque odio el packaging, se dispersa por todas partes. Pero estos son los que dan ese tono más metalizado auténtico porque en parte contienen el metal. Para llevar esta pendencia a los labios la verdad es que es bastante engorroso, podríais mezclar cualquier tipo de glodos con cualquier pigmento suelto metalizado, aunque esto evidentemente os va a resecar los labios y la adoración no va a ser tan 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 grande. Pero por ejemplo si realmente queréis llevarlo y hay una manera como más natural y que ya no tenéis que... Enverdaros tanto. El Chufelis te ha sacado unos Melted Liquified Lipsticks, yo no tengo ninguno aquí para enseñaros, pero todos tienen ese punto metalizado y tienen también gamas pues como súper súper naturales, en plan nudes, chocolates y demás, así que también es una muy buena opción. Por otro lado tenemos la tendencia de labios marronados y teja y os voy a dejar por aquí dos imágenes. La de aquí será la de Ana Sui y por aquí veremos a Anthony Pacarello. Entonces esta tendencia queda súper súper bonita si tenemos por ejemplo los labios de un tamaño normal tirando a grandes, si tenemos los labios muy pequeños esto lo que va a hacer es dar la sensación de pequeñecer todavía más el labio, así que no la aconsejo quizá para ese tipo de labios más finos, pero... Bueno, no es el que no te importa, entonces rock it on girl, pero es más favorecedor en labios que sean un poquito más gruesos, que tengan un poquito más de chicha. Os voy a enseñar a continuación unos cuantos ejemplos de labiales en este tipo de gamas. Si vamos a la gama de los marrones tenemos por ejemplo esta paleta de aquí, esta es de NYX y todos los labiales son mate y esta se llama de Nudes. Tenemos también dos labiales de Colourpop, estos son de acabado mate, tenemos Brink y Cookie. Aquí tenemos Brink y aquí tenemos Cookie. También tenemos por ejemplo el Lolita de Kat Von D. Este también tiene un acabado mate, este es en su versión líquida, pero también lo tienen en formato barra. Y estos tienen un precio de alrededor de 19.90, así que si buscáis algo más barato os voy a enseñar también este de Wet n Wild, se llama Liquid Lip Color. Aquí tenemos el Lolita y este es el de Wet n Wild, no tiene nombre en sí, es el E93 2A. Si queremos algo un poco más subido en tono, un marrón como más chocolate, si tenemos la piel más media tirando a oscura, podemos ir para un Wet n Wild, esto es en su formato barra y este se llama Mokalicious, que es este de aquí abajo del todo. Y por último os enseño World de MAC, que es este de aquí, este también es un clásico en esta gama. Y evidentemente uno de los Mercedes de la marca y entiendo muy bien por qué es precioso. Si nos vamos a mover ya en el terreno de los Teja, os voy a enseñar, este es de Milani y se llama Matte Confident, es este de aquí. Se ve bastante más vivo en cámara por alguna razón, supongo que por la luz. Tenemos también este Matte Lipstick de NYX y este es en el tono Crazed. Y este es entre precisamente un marrón y un Teja, así que este va en la tendencia al 100%. Es este de aquí. Aquí tenemos de MAC, D for Danger y Sin. Y Sin también es espectacular. Me encantan estos tonos. Y por último os voy a enseñar dos tonos que tiran también más al rojo, más al Teja, pero que son en su versión líquida. Y son estos Liquid Sweat de NYX. El primero es Cherry Skies y el segundo es Retro. Y estos también funcionan muy bien, entonces os he dado ejemplos de varios tipos de acabado, de varios tipos de formato, para que escojáis también y sepáis que tenéis varias opciones, no tenéis por qué quedaros solo con un tipo de formato. En el caso de esta tendencia los ojos pueden ir súper naturales, aplicar un poco de máscara de pestañas y a correr, o un eyeliner bastante sencillo, máscara y a correr. Lo que es más importante, las mejillas y los pómulos han de ir acompañando este tono, entonces buscar un tono de la misma familia, un tono Teja, un tono más rojizo, para reavivar la piel, porque muchas veces utilizar colores así lo que vamos a conseguir también es quitarle un poquito de vida al rostro. Es como que depende de qué tipo de piel tengáis, estos tonos los apagan. La siguiente tendencia de la que os quiero hablar es la tendencia que ha transferido del invierno a la primavera-verano, y no puedo estar más feliz porque me encanta, y es la tendencia que tiene un punto gótico. Os voy a poner por aquí varios ejemplos de ello. Se ha visto en Miu Miu, en Rodarte y en Emporia Armani también, os voy a dejar por aquí los ejemplos. Y básicamente consiste en tener los labios oscuros, en tonos violetas, en tonos prácticamente negros o incluso negros. Grises, colores oscuros y poco convencionales, que a mí la verdad es que me encantan, me fascinan. Os voy a dar varios ejemplos de este tipo de tonos para que os hagáis una idea de qué tipo de producto podéis comprar. Quiero empezar quitándome de medio ya el negro, y para ello os voy a enseñar uno, que es de LA Girl, si no me equivoco, sí. Flat Velvet Lipstick, y este es en el tono Raven, que es este de aquí, es mate y es en barra. Os voy a enseñar también un gris, que estoy fascinando con este color, me tiene loco. Este es el Liquid Sweat de NYX, y el tono es Stone Fox, está justo aquí debajo del negro. Y este es en formato líquido. Y luego vamos ya a tirar a esos tonos más ciruela, más violeta oscuro. Y para ello os voy a hablar primero del Vampir Up de Sleek, es este de aquí, es en formato barra. Y este lo he utilizado en el tutorial que hice del look de Beyoncé en Him for the Weekend. Me encanta este tono. Siguiendo por estos de roteros os voy a enseñar un Soft Matte Lip Cream de NYX, es este de formato de aquí. Y este tiene un punto Vamp súper gótico. Y el tono se llama... Bueno, de este encuentro el nombre, es el número 21, es este de aquí. Tenemos también otro Soft Matte Lip Cream de NYX. Y este tiene un punto más violeta que el anterior. Y este es en el tono 29, que es este de aquí. En formato barra tenemos este de Milani, se llama Matte Fearless. Y la verdad es que... Es que todos estos tonos ahí me tiran un montón, me encantan. Es este de aquí. Y por último tenemos también de NYX el Full Throttle. Y el color de este es el 06. Y es este último de aquí. Esto es básicamente como yo lo veo el look anti verano un poco. Entonces tengo algunos vídeos utilizando este tipo de colores. Os los dejaré por aquí abajo para daros un poquito más de guía, un poquito más de inspiración. Pero a mí esta tendencia me encanta y me encanta que se esté trasladando un poco más a la primavera-verano. Para que no sea todo siempre tan happy, tan liviano y tan guay. Podemos tener este punto también un poco más. La siguiente tendencia es una tendencia que es un clásico. Son colores que van a darte vidilla al rostro, que son típicos colores de esta temporada, primavera-verano. Y que dan alegría. Y os voy a dar dos ejemplos. Por aquí tenemos a Charayan y por aquí tenemos a Nina Ricci. Y ambos juegan más o menos en esta tendencia de labios jugosos, carlosos, con colores vivos que despierta la mirada. Os voy a dar varios ejemplos de esto. El primero es esta paleta que es súper asequible. Esta es de Sleek y esta es en el tono Siren. Y tiene tonos que son cálidos. Desde rojos con un punto naranja hasta un naranja fiel. Y tiene además diferentes tipos de acabado. Mates, gloss, un poco satinados. Así que esta es una muy buena opción y bastante asequible. De más que os voy a enseñar un par. El primero que vemos arriba es red. Y el segundo es Renanlessly Red. Para la redundancia. Uno tiene un punto más neutro. No es ni muy naranja ni muy azulado. Y el otro tiene un punto, a pesar de ser rojo, tiene un punto más rosa. Y este despierta muchísimo, muchísimo la apariencia de la piel. Es como que te llena de vitalidad este color. Me encantan ambas opciones. Os voy a dar también para diferentes tipos de acabado. Bueno, para este caso no hace falta que nos quedemos simplemente con los rojos. Podemos también tirar a los cereza. Como por ejemplo este de aquí. Este es de Wet n' Wild. Se llama Cherry Picking. Y creo que también lo utilizo en alguno de mis vídeos. Son colores que recuerdo un poco a estrellas de Hollywood. Que son un clásico. Que nunca van a pasar de moda. Y que además son colores que resaltan el bronceado. Así que son espectaculares para esta temporada. Y por eso son clásicos y staples. Para abordar esta tendencia. Recordar que los labios, igual que en el caso de los marrons, tejas tienen que estar bastante perfeccionados. Y que además puedes utilizar un delineador en lápiz por fuera. Por el contorno de los labios. Para conseguir esa forma perfecta e ideal. Y esta es la mejor manera de llevarlo. Sigo con las opciones que son un poco más mates. Y no tan brillantes. Os voy a enseñar el Coraline. Este es de la gama de Wet n' Wild también. Que es este de aquí. Y este tiene un punto rojizo-anaranjado también muy bonito. Por otro lado tenemos Crave. Este es de la gama de NYX. Y este es entre un coral con un punto rosado. Que es este de aquí. Y este me fascina también. Siguiendo con los mates. Este es en un formato líquido. Tenemos... ¿Cómo se llama este? Orange County. Y este es un naranja puro y súper bonito. Que es este de aquí. Este en pieles medias, trigueñas, pieles negras. Es espectacular. Siguiendo con los mates. Os voy a enseñar un Soft Matte Lip Cream. Este también es de NYX. Y este tiene un punto menos vibrante. Como un poco más pastel. Que es este de aquí. Este es el tono San Juan. Y os quiero enseñar también del Soft Matte Lip Cream. El tono... Manila. Y este también tiene como un punto coral rosado. Que es precioso. Y que con la piel bronceada queda de morirse. Y por otro lado, os voy a dar también un ejemplo de algo súper gloss. Muy, muy brillante. Y este es un Intense Butter Gloss de NYX. Y el tono es Summer Fruit. Que tiene un nombre súper ideal. Y estos son súper pigmentados. Así que con un lip liner y aplicando este tono encima. Ya veis que os matáis. Y este de aquí ya es preciosísimo también. Y hasta aquí esta tendencia. Vamos a pasar ya a la siguiente que también es la última. La última tendencia ya de la que me queda por hablar. Es de los labios rosa. Hemos visto ejemplos muy diferentes. Os voy a poner aquí el ejemplo de Mochino. Este es un tipo rosa Barbie. Muy chillón. Muy ácido. Definitivamente para las más atrevidas. Y luego por otro lado tenemos en el otro lado del espectro. A Marquesa. Marquesa ha utilizado tonos rosa más palo. Como más... Un poco... Un punto más nudo. Un punto más sutil. Y un puntito más apagado quizá. Pero que igualmente funcionan genial y dan esa vitalidad y esa alegría al rostro que estamos buscando. Y igual que en el caso anterior, lo mejor para llevar esos tonos es aplicar un delineador primero en los labios de un tono similar. Rellenarlos para garantizar todavía más la duración. Y luego aplicar ya estos tonos encima. Así que voy a empezar dando dos ejemplos para el tema Mochino. Para los labios que son como rosa, ácido, muy chicle, muy guay. Así que voy a empezar por los mate. Y el primero que os voy a enseñar es de NYX. Este es de su gama mate que son en barra y se llama Shocking Pink. Que es este de aquí. Y este me encanta. Siguiendo la gama de los mates os voy a enseñar Pinker Brow. Y este es un tono súper, súper especial. Este es de Wet n' Wild y es de la gama Megalast. Ya sabéis que me encanta esta gama, que es este de aquí abajo. Que por aquí se está viendo como un poquito más apagado de lo que es en realidad. Pero es muy, muy chillón y muy precioso. Siguiendo con los mates os voy a enseñar el Full Throttle de NYX y este es en Lethal Kiss. Oh, qué bonito es este tono, por favor. Y es el tercero. Este es un Liquid Sweat y el tono es Pink Last. Y es este de aquí. Estos en tonos mate van a garantizar mayor duración en el labio. Aunque se verán menos jugosos quizá que los tonos que sean más satinados o más glossy. Uno que tiene un punto más satinado y es más hidratante es este Butter Gloss. Que os voy a aplicar debajo. Y este es en el tono Sweet Shock. Que es este de aquí. Y uno en formato super glossy. Este es uno de los Intense Butter Gloss de NYX. Y este es el tono Pink Macaroon. Y aquí tenemos Pink Macaroon. Es espectacular, me encanta. Y como veréis tenéis muchas opciones. Y ahora vamos a enseñaros esas posibilidades un poquito más... Bueno, subdued, como más apagaditas, un poquito más natural. Un poquito más llevable. De la gama de los L'Oreal Color Rich tenemos aquí a Eva, Natasha. Y de la gama de Megalast de Wet n' Wild tenemos Mabu Farahir y Think Pink. Y estos tonos son un poquito más naturales, un poquito más apagados. Entonces podéis escoger lo más natural o lo más chillón. Para terminar con esta tendencia os quiero enseñar algo que es súper súper también baratito. Que es este Quad de Lipsticks de Sleek. Y este es en el tono Showgirl. Y tiene también varios acabados, varios diferentes tipos de rosa. Tiene más glossy, más satinado, más mate. Así que está súper bien y es muy económico. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que os haya ayudado. Si ha sido así, por favor, dadle un salsa para el vídeo. Si os suscribíos a mi canal, si no lo habéis hecho ya. Os dejaré por aquí abajo, en la cajita de descripción, todos los links a mis redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat. Esto es TheBG Makeup. Y nos vemos muy prontito en mi siguiente vídeo, que será un tutorial. Os mando un besito enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!